El día de hoy conoceremos una dramática y triste historia de Manuel Escobar, lo natural de Huancabelica, de nuestro amado Perú, su hijo Josué y su nieto Usuriel. Padecen de un parálisis cerebral infantil y epilepsia, convirtiendo su vida en un verdadero infierno. Estos niños, al padecer de estas terribles enfermedades, necesitan cuidados especiales, los cuales Manuel lamentablemente no les puede brindar. Manuel trabaja afilando cuchillos en la calle y con 15 o 20 soles, imagínense, que ganas no alcanzan ni para alimentar a su familia. Señor director, lo escucho hasta acá, gracias. Para empeorar su situación, la esposa Josefina hace pocos meses ha sido diagnosticada con osteoporosis. Esto es lo que sucede en nuestro país, en nuestro Perú. Y nosotros no podemos hacer caso omiso. Por favor, tomen asiento. Como comprenderás, les hacemos pruebas a ellos. Y a nosotros mismos, en el propio canal, en el propio programa, les hacemos pruebas especiales COVID para poder recibirlos. Porque encima que están muriendo por COVID nuestros hermanos peruanos y en el mundo entero, tampoco podemos dejar de ver los casos que no son COVID. Manuel todos los días llora la frustración por no poder sacar adelante a su familia. Y una historia de la enfermedad de pobreza extrema, desigualdad total que ningún ser humano merece vivir, como ellos lo que están pasando. Acompáñenos a ver la historia de Manuel Escobar. Adelante, Tei. El día de hoy conoceremos la penosa y triste historia de Manuel, natural de Huancabelica. Él todos los días tiene que luchar contra la parálisis cerebral infantil y la epilepsia de su hijo Josué. Y aunque no lo creamos, también de su nieto Suriel. Para empeorar su situación, hace muy pocos meses su esposa Josefina ha sido diagnosticada con osteoporosis. Acompáñenme a conocer esta triste y desgarradora historia. Manuel, tú no eres natural de acá de Lima. No, yo soy de provincia de Huancabelica. Me imagino, vienes de una provincia que es sumamente pobre. Tu infancia fue así también, tuvieron muchas carencias. Sí, es una zona muy pobre. ¿Y pudiste estudiar en el colegio? Sí, desde anteriormente mi padre y madre me fue a estudiar lo que pueda, nada más, porque hasta el fin de primaria nomás íbamos a estudiar. ¿Y cuántos hermanos eran allá en Huancabelica? Hay como seis hermanos. ¿Y tú conociste a Josefina, a tu esposa, allá en Huancabelica? Sí, casi mi vecina nomás era. ¿Qué sentiste cuando tu esposa Josefina salió embarazada por primera vez? Cuando salió, primera vez, pero estamos orgullosamente, hemos sentido bien. Ahí nace tu hija mayor Olinda, ¿correcto? Correcto. ¿En ese momento todavía vivían en Huancabelica? Sí. ¿Y así llegaste a tener cuántos hijos? Hasta el momento, cinco. Pero uno que nos perdió. ¿Y fue muy triste para ti ese momento, no? Sí, muy triste que había sido. Imagino que en ese momento sentiste mucha impotencia de no haber encontrado un doctor que pudiera salvarle la vida a tu hijo. Sí. Cuando regresaba, mis familiares me llamaron ya. Tu señora está muy mal, pero se ha perdido toda su sangre ahí también. Y eran tan pobres que en algún momento les faltaba comida, ¿no? Sí. Nosotros fuertes hemos luchado por mis hijos cuando crecieron para estudiar, para mantenerlos. Ellos querían comidas buenas, con carnes, pero nosotros antiguamente comíamos pura sopa, pura sopa de morón. ¿Y por qué tuviste tantos hijos, Manuel, si la plata no les alcanzaba? Cuando yo me casé, no me doy pensaba eso. ¿No crees que fue un poco irresponsable tener tantos hijos que no podías mantener? Sí. Y acá en Lima empiezan tus problemas reales. Tu primer problema fue el nacimiento de Josué. Apenas nacen los doctores, ¿te dijeron que él era un niño especial? No me ha dicho nada. Cuando después de tres meses comienció a llorar día y noche, ya lloraba. ¿Pero por qué ahora son lloras? Resonancia magnética nos ha costado en ese momento casi 1200 soles, pero no hemos podido alcanzar. Hemos sufrido como tres años. Pero eso también hemos hecho actividad y tanto en un hospital de asistentes sociales que nos han apoyado, con eso hemos sacado la resonancia magnética del cerebral, ese cerebral parálisis. Y ese niño que los mantenga con rehabilitación nada más. Si Dios quiera que te va a aguantar hasta la edad de 18 años o de repente 12 años, esos niños sufren demasiado, me dijo el doctor. ¿Y a los cuantos meses de nacimiento de Josué empiezan las epilepsias, los ataques de convulsión? Desde que ha nacido a los ocho meses por ahí. Cuando tú lo veías a Josué, que por la epilepsia se le volteaban los ojos, temblaba, ¿qué sentías, qué hacías en ese momento? Este por falta de recursos no podíamos dar medicamento verbalmente durante dos años. Yo sentí llorando. Hay veces, es un triste cuando con epilepsia no podía dormir hasta de los dos nosotros. Tenía que mantener el tratamiento dos años. ¿Cómo vivías esos momentos que porque no tenías dinero no podías comprarle las pastillas para que él dejara de convulsionar? Yo le buscaba una ayuda. Hemos dado lo que puedan, no me apuestaban ese medicamento también. ¿Estás preparado que en cualquier momento Josué pueda partir? No. Ahorita ya me acostumbré siempre que me espera acá mi niño. Ahora, tus problemas no solamente acabarían con Josué, porque tu hijo Linda, su segundo hijo, nacería con un diagnóstico muy parecido, parálisis cerebral, hipotonia. Mira, acá en la casa tienes a dos niños en sillas, ruedas. Muy difícil estamos pasando, triste estamos. Pues Linda, tú eres la hermana mayor, ¿no es cierto? Sí, soy la hermana mayor. Y tú desde muy pequeña has visto a tu papi y a tu mami batallar por la salud de Josué. Sí, le he visto todo, cómo nació y después cómo batallaron en hospital, en hospital, en clínica, en clínica, cómo sufren. Hay momentos de alegría, felicidad, hay momentos que no hay paciencia, se acaban. Hay momentos que seguimos adelante y podemos. Y así le he visto todo a mis padres sufrir, pero hay tan, gracias a Dios, hasta hoy están juntos, mi papá, mamá y mis hermanos. Eso es mi alegría, pedir al Señor, como decía, soy cristiana y pido al Señor, a Dios Todopoderoso, que ilumine sus caminos, cualquier apoyo para mis padres. Mayormente mi madre cómo está, mi madre es lo que más me, cómo está físicamente y mi hermano también. La verdad es una tristeza, recordar todo eso, mis lágrimas caen por dentro. Mi hermano cuando nació, yo pensé que era un niño normal, como cualquier niño que nace, pero con el tiempo, él no levantaba la cabeza, los brazos, no era como para su edad, su tamaño. Entonces ahí empezamos a batallar, llevar hospitales, hasta que sea cuatro o seis años, llevando, llevando hospitales, terapias, todo averiguar qué es lo que tenía, su diagnóstico, ¿no? Y pasarían algunos años y tú tendrías a tu segundo hijo, Azuriel, que también nació con parálisis cerebral. ¿Por qué crees tú que eres una persona tan creyente? ¿Por qué crees que Dios les ha puesto esta vida tan dura de llevar? A veces humanamente me pregunto muchas cosas. En la palabra de Dios dice, a veces te puede dar una prueba, a ver si tienes paciencia de cuidarlos a mi hijo, porque los niños son los reinos de los cielos, dice la palabra. Entonces, muchas veces me he preguntado, ¿tú me has dado este hijo? ¿Es una hereditaria? ¿Es una corrección? ¿Qué algo? Me pregunto humanamente, pero papá lo sabe arriba por qué. Entonces, yo no puedo decir la respuesta. Como dice la palabra, después de las luchas viene la bendición. Hemos sufrido demasiado. He tratado de ser fuerte. He tratado orando, doblando mis rodillas a Dios para que Él me haga entender que tengo que luchar, no tengo que rendirme. Hasta hoy, soy tranquila, feliz, aceptando a mis hijos, a mis hijos, a mis hermanos. Son lo que son. Y seguiré hasta morir. ¿En algún momento, Olinda, has perdido la fe? A veces las fuerzas, la fe, se me fue. Pero Dios nunca nos abandona. Aquel que cree, aquel que tiene fe, la esperanza. Cuando buscas a Dios, nunca no te abandonará. Nunca Él no te dejará. Entonces, esa palabra retomo en mi corazón y en mi mente. Entonces, con eso yo vivo. Con esas fuerzas yo acepto. Y sí, me desvanecí muchas veces. Llorando andaba. Por eso es que faciales me agarró en mi cara. Pero no me importó. Seguir adelante. Por el amor que es mi familia. Es triste nunca haber escuchado una palabra de tu hijo Suriel que diga, mami, te quiero. Quisiera que me dijera, mamá, papá. Pero no hasta ahora. Solo los gestos. Pero entiendo. Como madre, siento que es lo que Él quiere, que es lo que Él no quiere. Tengo la esperanza que algún día Él camine y hable. Para Dios nada es imposible. Para el hombre es así. Tú sabes que los niños especiales muchas veces no viven mucho. Estás preparado, linda. Dios no quiere haber partido a tu hermano o a tu hijo. Y muchas veces he pensado, ¿cómo actuaré y sentiré en este momento? Yo sé que voy a llorar. Yo sé que voy a sufrir. Almerar sus cosas, sus ropas. Recordar todo ese cariño que Él me da con los gestos. Pero por dentro, con la palabra de Dios, lo que me dice. Aquí en la tierra Él sufrirá. Aquí en la tierra Él llorará. Él no puede caminar ni hablar en esta tierra. Pero dice su palabra cuando Él se va. Él no tiene nada de error por haber nacido así. Él es un inocente. Yo sé que cuando Él se va, se muera, su alma, su espíritu irá en el cielo. Entonces por dentro diré, alegraré, me gozaré. Que Él está en el cielo. Olinda, tienes a una mami enferma. Tienes a tu hermano Josué enfermo. A tu hijo Suriel enfermo. Y ahora estás embarazada. ¿No crees que ya no deberíamos traer más niños al mundo si no tienen la parte económica? Son pobres. Tienen que luchar con enfermedades. He pensado eso, pero cuando te da la oportunidad, papá, Dios, un hijo más, como dice, un hijo es una bendición de Dios. Pero sí he pensado humanamente hasta aquí. ¿Por qué crees que Dios te ha puesto una prueba tan difícil? No, es que yo no le he hecho caso de palabras del Señor. Siempre que me invitaba a la iglesia, siempre que me decían palabras de Dios, pero muy atrás que yo le puse. ¿Estás triste ahorita, Manuel? Así es. Así será mi vida. Uno ya pierde las fuerzas de sufrir tanto, ¿no, Manuel? Sí, le hemos sufrido bastante. Pero menos mal, gracias a Dios, me dio mi vida. Hasta ahorita yo no le he enfermado. Siempre trabajando, aunque sea un poquito sin tabir. A veces ellos comen, no comen, pero llorando, así pasamos la vida. Muchas veces en estos casos, cuando uno tiene una familia enferma, como es el tuyo, muchos padres los abandonan. ¿En algún momento de, digamos, de sufrimiento extremo pensaste hacer eso? No, prácticamente yo no le pensaba eso. Hay varios en hospitales yo le caminaba, hasta durmiendo día y noche. Yo estaba como si fuera mi casa, pero yo trataba de curarlo, salir delante. Yo no pensaba en ningún lado eso. ¿Y qué opinas de esos padres, de esos malos padres que abandonan a sus familias cuando empiezan los problemas? Eso es lo que digo una vez a un señor cuando me dijeron así, qué malo sería. Pero a mi propia, a mi hijo, a mi propia señora, ¿cómo me lo voy a abandonar? Sinceramente no me gustó que me digan eso, siempre que estar conmigo, con mis familiares, con mis hijos. Yo sé que tú hablas quechua. ¿Qué mensaje le darías a todos estos padres que cuando empiezan los problemas, lo primero que hacen es huir y abandonar a sus familias? Y me gustaría que lo hagas en el idioma en el cual todos los peruanos podamos entender, porque yo sé que tú eres quechua hablante. Yo soy quechua hablante. ¿Tienes esperanzas de que Dios haga el milagro y que Josué y tu nieto Suriel algún día verlos correr y caminar? ¿Qué sería alegría? ¿Qué darías por escuchar un hola papá de Josué? Sería bueno que hablaría, que caminaría, porque está hechadito, es una preocupación. ¿Qué haces en la actualidad para traer el pan acá a la casa? Trabajo independiente, soy afilador. ¿Qué haces en la actualidad para traer el pan acá a la casa? Señor Andrés, es mi trabajo con mi afilador honradamente. Con eso me sustento, mis familias que están enfermos de mi hijo Josué. Por eso que yo te quiero que me ayudas. Un grano de harina, por favor, eso es lo que te pido. Gracias por apoyarme, señor Andrés. Que Dios te bendiga a usted. Entonces, digamos que tú buscaste un trabajo independiente, porque tienes que apoyar mucho en la casa. Así es, lógico. ¿Y dónde aprendiste ese negocio, el de afilar cuchillos? Desde que 19 años, hay una familia que trabajaba anteriormente, por eso ya yo le dedicaba a trabajar. ¿Y caminas mucho todos los días para encontrar a tus clientes? Sí, por kilómetros caminamos. ¿Cuánto cuesta afilar un cuchillo, Manuel? Así simplemente en Mercadito cobramos dos soles. ¿Cuánto traes a casa todos los días después de un día largo de trabajo? A veces traemos 50 soles, 60 soles. Depende que caiga, hay veces mucha competencia que no ganamos mucho. ¿Qué ha pasado que has caminado horas de horas para solo ganar 10 soles, 15 soles? Hay veces que hay, hay veces que no hay. No ganamos mucho. ¿Y con este trabajo, te alcanza el dinero para poder mantener a una esposa enferma, a un hijito enfermo, a un nieto que también está enfermo? No, no me alcanza. El medicamento se cuesta caro. Un pastillito cuesta 50, 60 soles. Para nada no me alcanza, por eso la comida, simplemente a veces comemos sopita. Porque Josué, ¿cuántos pañales diarios usa? Cinco, seis pañales. Estamos hablando de que necesitas ganar un buen dinero solamente para poder comprar pañales. Sí, pañales nomás, se invierte. Después leche de, pura beber, aún nomás toma. Nomás tengo. ¿Pensaste que el programa Porque Hoy es Sábado con Andrés vendría hasta acá, hasta tu casa para escuchar tu historia? No pensaba, pero un día me dijo que mi hermano es allá en Puente Piedra, que es un Felipe. Él me dijo que estoy llamando, estoy llamando, me dijo. Si Dios quiere va a llegar, mi hijo. Pero ahí está, que nos han llegado, gracias a Dios. ¿Qué te gustaría pedirle a Andrés para que te ayude? Que nos apoye muy bien, señor Andrés, que han visto toda esa necesidad. Necesitamos toda la cosa almacenada, pañal, leche, menestras aplastadas, licuaditas se toman. No alcanzamos, necesitamos apoyo al señor Andrés. Cuando te levantas en la mañana y sabes todo lo que vas a tener que hacer en el día, caminar, trabajar, llegar en la tarde para cuidar a tu esposa enferma, a tu hijo enfermo, apoyar a tu nieto, ¿qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Gracias a Dios, salir adelante, tengo que apoyarle, tengo que alentarle, tengo que darle cariño, todo para, es mi decisión, tengo que ayudarle a ellos. Gracias por tu valiente testimonio. De igual manera, gracias también, que Dios le bendiga a ustedes, muchas gracias. ¿Qué mensaje le darías a todas las familias que tienen que luchar contra enfermedades, contra pobreza extrema como viven ustedes, pero que ya pierden la fe, ya caen en desaliento? Toda esa familia diría, con todo mi corazón, toda la experiencia que he pasado yo en carne y hueso, les diría que hay un Dios, hay un Dios que vive, ese Dios es invisible, pero aquel que pide, de corazón, se lo da. Pídeme y les daré, dice su palabra. Yo he pedido muchas veces en mi corazón, en mi oración, y pedía un apoyo, y cualquier apoyo como a ustedes, que señor Andrés, pero aquí está, tarda, pero nunca falla la palabra de Dios. Gracias, Solinda, por tu valiente testimonio. Gracias, estoy feliz por que ustedes están aquí, gracias por su apoyo, a pesar de las luchas, pruebas, llantos, pero aquí están, gracias. Andrés, el día de hoy me he dado cuenta, que después de 7 años que venimos ayudando a las familias peruanas más necesitadas, como la de Manuel que nos ha contado su desgarradora historia, nos hemos convertido en la única opción de esperanza y solidaridad. Hemos demostrado también que cuando los hermanos peruanos nos unimos, logramos grandes cosas, como en Respira Perú, o en la Casa de Todos Permanente. Le pido a todos los peruanos, a los empresarios, al peruano de pie, que nos ayuden para poder ayudar. Una vez más, porque hoy he estado con Andrés, al lado de los más necesitados. Estamos en vivo y en directo, viendo esto es lo que sufren nuestros hermanos peruanos. Esta es la realidad del país. Esto no es un tema de COVID, como lo que estamos pasando, pero tampoco podemos pasar en alto, no atenderlos. Y lo peor que tengo afuera, en estos momentos tengo gente que ha venido a la puerta del canal, y antes de que ingresen, les he tenido que hacer una prueba rápida, porque les he dicho que abran la puerta y que pasen ellos, porque tengo que escucharlos. No puedo dejar de no escucharlos. Pase por acá. Abre la puerta y que pasen. Vienen hasta la puerta del canal y alguien tiene que escucharlos, ¿no? Pasen acá, por favor. Venga por acá. Pon acá. Aquí. Manteniendo. ¡Wow! Vamos a mantener, por favor, acá. Vamos a mantener un metro de distancia. Aquí. Un metro de distancia, por favor. Ok. Hacia ahí. Acá. Un metro. Los voy a escuchar. Sí. Ok. Está bien. Déjenlos ahí. Perfecto. Pónganse más acá. Voy. Es que se me fue de él, se me fue de él, se me fue de las manos. Yo le dije que abran las puertas. No, no más gente, por favor. No voy a poder atender más restos. Estamos en un programa en vivo. Dame un micro, por favor. No, pero tengo que escucharlos. No, no puedo hacer, no puedo hacer caso omiso a esto. Lo escucho. Él es especial. Él se llama Juan Carlos Tito Chao. Él es especial. Él sufre de epilepsia. Él es, él es mi hermanito, ¿no? Y ahorita estamos necesitando una silla y pañales porque ahorita yo no me encuentro que estamos trabajando y necesito pedirle un apoyo porque esta silla ya está muy viejita y ya se va a romper. Eso le pido ese apoyo. Yo sé que usted tiene un buen corazón para que me pueda apoyar con mi hermano. Él es Juan Carlos. Ok. Señora, ¿el país la está escuchando? Sí, mi niño tiene ahorita cáncer, tiene leucemia. Guau. ¿Él sabe lo que está pasando? Sí. ¿Está consciente? Tiene un año ya con tratamiento. Fue ingresado el 24 de diciembre en Neoplásica. Y bueno, cuando en el momento que le diagnosticaron la enfermedad no tenía CIS y me tocó vender todas mis cosas para cumplir esos tratamientos diarios. ¿Y qué es lo que necesita? Él tuvo un suplemento que se llama Pediasure. Y es lo que le sube sus valores y lo que le suplenta el apetito porque deja mucho de comer. Ok. La escucho. Yo quisiera que me ayudes con una silla neurológica porque... ¿Silla neurológica? ¿Una silla de ruedas neurológica? Sí, porque ella no puede, no se sienta y no camina tampoco. ¿Y se le cae la cabecita? Sí, no, no hace su cabeza y encima convulsiona, hace todo eso. Encima que ella no come comidas puras leches nada más. ¿Qué es lo que necesita el niño? Buenas tardes a todos. Este, él, quiero que me apoyen para sus terapias porque no camina, no habla. ¿Qué edad tiene él? Siete años. ¿Él no camina y no habla? No, no habla y le agarra cólera, llora, grita, se ríe. Y quiero también, este... Tranquilo, mi amor. Un chequeo general de todo su cuerpo para saber qué es lo que tiene. Y que me apoyen con terapias. Ok, ok, ok. Señora Andrés, buenas tardes, buenas noches. Quisiera que me ayude, por favor, con su terapia de mi hija. Todos sus huesitos están desformándose por falta de terapia. Y también quisiera que me apoye con un trabajo porque soy madre-padre para ella. Y luego para poder darle una mejor calidad de vida a mi hija. Eso es lo que más quisiera. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Este, mi hijito, quiero que me ayuden por un tratamiento. Se ha roto el hueso del femur. Y quiero que me ayuden a llevar un tratamiento para que esté mejor. No puede caminar, él llora todas las noches. No puede dormir. Buenas tardes con todos. Que yo pido para mi hija. Mi hija tiene hidrocefalia y mielomilingocele. Yo quiero que camine, mi hija. No puede gatear todos los días. Me hace llorar. No tengo trabajo como sustender. Ya me quieren botar de mi cuarto. Porque vivo alquilado con mi señora, mi bebé y mi hijita. Que usa pañales todos los días. Llora en la noche por su columna. No puede dormir. Necesita zapato octopédico y su buque. Yo voy a romper el protocolo del programa. Raúl. Yo voy a... Rafael. Voy a romper un poco el protocolo del programa. Estamos en vivo este programa. No es ningún programa grabado. Y quiero romper... Rafael. Permíteme, por favor. Rafael López Aliaga todavía va a intervenir en el próximo bloque. Este no es el bloque de Rafael. Pero ya que te tengo acá... Permíteme, por favor, Rafael. Tú eres... Andrés. Tú eres de la casa. Muchas gracias. Mira. Estoy... Viendo el drama. Yo te voy a... Y hemos conversado sobre eso. Yo te voy a pedir un favor. Cuando tú seas presidente y Dios lo va a permitir... Esto es lo que no puede pasar. Tú no tenías por qué estar en este bloque. Estás en el otro. Por razones del destino estás acá. Pero te llamo para que... Esta es la realidad del Perú. Yo sé que tú lo vienes haciendo años de años en Cusco con todos los colegios. Pero yo solo no puedo. O sea, lo dijo... Lo dijeron muchísimos programas de televisión. Andrés lo hace solo y no tiene ayuda del gobierno. Ni nunca se acercaron alguien del gobierno a decirme... Oye, perro. Oye, gato. Pero toma y dale a estos pobres que van a morir. Mucha gente murió en este set durante siete años. Permíteme, por favor. Tienes al país entero. Hoy no puedes donar nada. Lo sabemos perfectamente. Pero pido, por favor, en nombre... ¿Me permites responder? Ok. Yo no puedo porque me tachan. Ok. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo te estoy comprometiendo solamente... He conversado contigo, Suárez. Para después. Solamente para que lo veas. Pero son tan desgraciados que no permiten ayudar. Imagínate. Es que no lo... Ok. Ahí lo digo. Porque no se puede para que no se interprete mal. No, pero quiero decir al señor del jurado... Claro. Me prohíben... Sí. ...ayudar. No se puede. No es el momento, Rafael. Pero es el momento de ayudar. Es el momento, sí. Y estoy prohibido por ley. Por ley. Es un jurado para hablar, ¿no? Pero yo te estoy comprometiendo en el programa en vivo. Pero no, pero digo algo que hemos dicho y va a salir más adelante. Así es. Política de Estado. Lo que nos dijo una señora entrando a San Juan de Lurigancho. Nos dijo hambre. Tiene siete años de hambre. Y otra señora me dijo, mi hijo tiene discapacidad. Y falta tres hospitales en San Juan de Lurigancho. Y uno para discapacidad. Toda discapacidad. Claro. Y aquí estamos viendo... Por supuesto. Que es un problema nacional. El 10% de los niños tienen discapacidad. Por favor. Déjenos trabajar. De manera gerencial. De manera privada, inclusive. Si no le da la gana de hacerlo como Estado, señor Sagasti, déjenos a los privados trabajar. Déjenos trabajar. Solo te robé un segundo antes que vuelvas ahora en vivo. Vuelvo, vuelvo. Pero solamente para... Pero no me dejan trabajar. Exacto. Yo te pido que hoy estamos a tres, cuatro meses que Dios te bendiga de ser presidente del Perú. De ser así, solamente es bien fácil. Es comprometerte conmigo en el programa de sábado con Andrés para poder dar, para poder ayudar. Tú me conoces, Andrés. Por eso estás acá. Los hospitales de discapacidad. Y uno, especialmente en San Juan de El Gancho, que me han pedido tres hospitales de alta especialidad, más las postas médicas en cada asiento humano. San Juan de El Gancho es un tema que deberían permitirnos a los candidatos que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero hoy, lamentablemente, no se puede. Si todos fueran... No, si me prohíben... No se puede. Bueno, ¿quién me hace? Me está reventando. Gracias, Rafael. Pero bueno, pero sí te digo, política de Estado. Cualquiera que salga presidente, que se comprometa. Ahora vamos a estar... En tu programa, para hacer estos hospitales... ...hospitales para todos los niños de cáncer, también no te olvides. Obvio. O discapacidades distintas. En el próximo bloque... Inclusive, otra que se llama Autismo. Que nos lo dijeron, Andrés. Así es. Hemos estado pronto. Te devuelvo el micro, no quiero robarte el show. En el próximo bloque... Adelar eso. Vamos a conversar sobre este tema. Discapacidad. Gracias, Rafael. A ti, Andrés. No tengo otra manera de poder conversar directo a cada uno de... ...de nuestros políticos, porque solo sigo cada sábado... ...haciendo Porque Hoy es Sábado con Andrés. Y siempre he pedido ayuda. Siempre he mendigado, siempre he tocado las puertas. Yo llevo haciendo esto siete años. Cada uno, esto es en vivo. Y la esquina de la televisión está llena de gente que va a morir. No solamente mueren de hambre. Si no, van a morir. Muchos murieron en el set, aquí en vivo. Tenemos las imágenes registradas. Y hoy que estamos a tres meses de escoger a un nuevo presidente... ...pues votemos con el cerebro, con el corazón. Acuérdense, ¿quién venía al set para servir? Acuérdense, ¿quién daba en el Cusco, en esa zona de los pobres? Eso es lo que tenemos que pensar. Y ustedes están, hermanos peruanos, se los digo yo con convicción. Se los digo yo que vivo aquí. Y ustedes lo saben que es lo que hago yo. Y lo único que hago es mendigar, tocar puertas, mendigar para darles a mis hermanos peruanos para que no mueran. Porque esta gente que de acá no es que tenga hambre, no, van a morir. Ya no es un tema de comida. Hoy día he llamado y ayer y todos los días llamo a todos los hospitales. Quiero agradecer al Menar, al doctor Amorós. Más de 15, 20 pacientes diarios muriéndose ahorita de COVID. Estamos en una nueva ola y está incontrolable. A diario está muriendo gente. Y lamentablemente es lo mismo de siempre. Dije yo claramente. Hace cinco años dije en este programa. Dos mil millones de dólares al día siguiente. Lo que debe tener un presidente. Dos mil millones de dólares y solamente armar hospitales. Es fácil la tarea como dos y dos más dos son cuatro. Quiero entenderlo y no lo entiendo. Pero los resultados son ellos. Ellos son los resultados. Así viven. Todos los días. En todo el Perú. Pobres y se mueren de hambre. Sí, señor director. Muéstrale al país la realidad de nuestros hermanos peruanos. El niño con cáncer. El niño con leucemia. El niño con leucemia. Que pasen al departamento de mi oficina. Que pasen, por favor. Pasen ustedes. Van a pasar a mi oficina, por favor. Pasen un ratito a mi oficina. Pasen a mi oficina para atender cada caso de ustedes, por favor. Pase. Que pasen, por favor. Pasen a esta área, por favor. Gracias, hijos. Gracias. Ahí está. Gracias. Crúzame la cámara, por favor. Quiero, el día de hoy, yo voy a hablar por ustedes. Un programa inusual. Quiero empezar el año agradeciendo a los representantes de Soho y decirles que gracias por acompañarnos todo el año. Más de las 60 empresas que han podido acompañarnos a través de todo el año y toda la semana los voy a agradecer a cada uno. Pero en especial a Soho. Gracias, Soho, a sus representantes, a Romina, a Yorzete, a Domingo Orel, que están aquí, a Soho Diet, su gerente comercial, Celso Uriarte. Gracias por venir. No tengo palabras para agradecerte. A todo el equipo de Melosita, al gerente general, al ingeniero Amador Tapia. No tengo palabras para agradecer. Se los voy a agradecer de una forma muy especial. He pensado cómo hacerlo. No solamente hoy, pero yo quería agradecerles. Hoy, a cada uno de ustedes, a Tecnivida, a Rolly Dávila, que acabo de pedir una mujer una silla de ruedas para discapacitados de cuadrapléjicos, que son sillas de ruedas especiales. No tengo palabras para agradecer a Tecnivida, a Rolly Dávila, que siempre ha estado con cada uno de ustedes. Decirles a cada uno de ustedes muchísimas gracias. Decirles de que todo el tiempo los voy a tener, como siempre. Y hoy día una mención honrosa a cada uno de ustedes, de parte mía, que normalmente no la hago. Pero siempre les agradezco, lo dejo que ustedes hablen. Pero hoy quería expresarle a cada uno de ustedes, que lo valoro a cada una de las empresas que yo he podido mencionar. Y hoy, ya está. Pues, todos los ángeles mencionados le traen todo esto para ustedes. Adelante con todos mis regalos, por favor. Porque hoy es sábado con Andrés, cambiando la vida de nuestros hermanos peruanos. Para José y Suriel tenemos un módulo de condimentos Meri. Un módulo con productos Valle Santo. Un módulo también de productos del cielo. Un módulo con productos Ceremás. Deliciosamente nutritivo. Un módulo de productos, gracias a detergente mágico. Gracias también productos Melosita. Por ese módulo repleto de productos, gracias Melosita. Productos Soy Diet. Regala un módulo con productos Soy Diet y un carrito desayunero. Sojo Color. Gracias Sojo Color le regala una refrigeradora y una cocina. Colchones Forli. Se hace presente regalando dos camas de dos plazas con dos colchones Forli. Gracias también a nuestro amigo Rolly Dávila de Tecnivida. Como siempre, por esa cama clínica con colchón clínico que está regalando. Gracias Rolly Dávila de Tecnivida. Gracias a Farplaz. Tanque para agua Farplaz 100% peruano. Farplaz, calidad que dura más, le regala un tanque de agua de 1.100 litros. Y muebles Dávaris le ofrece un juego de comedor. Todos estos regalos se los llevan ya mismo. Les damos calidad de vida y le cambiamos así la realidad a los que más lo necesitan. Andrés. Señoras y señores, nos vamos a una brevísima pausa comercial. Y nos vamos a una brevísima pausa comercial. ¡Suscríbete al canal!